Es de las pocas veces en las que tu vas en el avión Y eres el numero uno en el Royal Pass La verdad es de las pocas veces que Sea como sea el que caiga el numero uno en el Royal Pass Da igual Lo importante es caer en Pochinki Y sobrevivir A esa caida Y pues nada, caemos, tenemos uno atrás de nosotros Pero igual a nosotros nos vale queso Así que vamos a llegar para lutear rápidamente Y ver que es lo que nos encontramos De momento tenemos esto que la verdad Para mi yo no soy bueno con las pistolas Por lo tanto quiero un arma Y ahora mismo no encuentro un arma Y me encanta porque es como que la otra persona Seguro ya encontró una KM, una M4 Y yo aquí buscando Buscando arma, no? Obviamente me voy a alejar de el Porque si no me va a reventar Yo con esto no hago Ni un poco de daño Y vaya, no encuentro nada Y me sorprende Me sorprende la verdad, no hay nada O sea Bueno Igual en esta casa encontramos un poco de suerte Bueno Tampoco hay nada Normalmente en esta parte del video yo cortaría Para que ustedes vieran lo interesante Pero También quiero que ustedes vean mi suerte al caer en lugares Buenos Dentro de lo que cabe Ya sea bootcamp Entre otros Ruinas Yo que se Lugares buenos Donde tu puedas caer Pecado Pues a mi Yo tengo una pésima suerte en el loot Y otras personas no Entonces Es como que Me van a Me van a reventar si o si Pero bueno En fin No pasa nada Que no encuentro Nada más que escopetas Y pistolas Y Ok No sé donde esté esta persona Pero después de haber luteado medio pochín Que he encontrado por fin un arma Y es la Tommy O la Thompson O la Tommygan Como la quieran llamar Pero bueno Vamos a tomar uno Vale Reventado Vale Vamos a tomar sus cosas Uh perfecto Este si que tenía cosas Perfecto Pues nada Por fin Hemos encontrado un buen loot Y ha sido gracias a una persona Porque si no Ya les digo que no encontramos loot Uy He tirado la mira por tres Ahora la tomo rápido Pero Vamos a ponernos esto aquí Y la mira por tres Nos la vamos a llevar con nosotros Ok Ya estamos Looteados Y hemos matado solo una persona Ahora debemos de buscar más Más personas aquí en Pochinki Porque Creo que ha caído más Uh aquí tenemos un bot Creo que es un No no es un bot Oh si La verdad no tengo ni idea Pero vamos a ir Y lo reventamos Pues nada Reventado Uh no era un bot Muy buenas chicos Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión Te me encuentro un pequeño gameplay De players 1 Batgrounds móvil Y la verdad Espero lo vayan a disfrutar Realmente yo me he esperado Encontrar mucho más gente Aquí en Pochinki La verdad es que no encuentro mucha Y yo la verdad Esperaba caer aquí Y que cayera al menos 10 personas De las cuales yo Poder matar algunas Y aquí tenemos a uno más Lo matamos Y pues nada Es triste que ya en Pochinki Últimamente esté más desierto Que nada Y no encuentres Ni una sola persona Bueno hemos encontrado A tres Pero vamos Es muy triste Antes caía un montón de gente Y ahora Ya nadie cae en Pochinki He escuchado algunos disparos Del otro lado Por lo tanto Vamos a ir Claramente a esos disparos Y vamos a ver Nunca están en una casa Pero bueno Vamos a ir rápidamente Con mucho cuidado Mi debilidad son los bots Creo que la mayoría de personas Los bots Nos fastidian mucho Entonces yo siempre muero Por un bot Digo un bot Por un campero Así que vamos a matar este Uy Vale Casi nos revienta Un poco más Y nos hubiese reventado En fin Vamos a lootearlo Y uy Las cosas que tenía O sea Las cosas que tiene Para andar campeando ¿Sabes? O sea Yo la verdad Estoy muy sorprendido Con esta gente Llegamos a la escuela Y vamos a ver si Uh Si Si que hay gente Miren Aquí tenemos un buggy Y Aquí se escucha a persona Pues No sé La verdad Me da un poco de miedo Se ha movido por este lado Y ahora mismo no logro Uy Si Oh Vaya Nos bajó más de lo que yo esperaba Así que Nos vamos Ya viene el chico hacia mí Así que vamos a lanzar esta granada de humo Para distraerlo Y alcanzarnos a curar Porque si que me ha bajado Mucha vida Me da un poco de miedo La verdad El chico me da Me da miedo Pero bueno Nos curamos Y ya estaremos fuera de peligro Vamos a ir con mucho Con mucha precaución De que el chico no nos vaya a matar Y ahora mismo Lo estoy escuchando Pero no sé en dónde podría estar Tenemos que tener mucho Pero mucho cuidado Con esta persona Nos ha reventado Todo el chaleco Y vaya Vaya La cosa se va a poner un poco complicada Pero Vamos a dar nuestro mejor intento Y vamos a ver Qué podemos hacer ahora Vamos a ir por acá Vamos a salir del lugar Ok No lo vemos por aquí Ni por allá Perfecto Vamos con cuidado Con mucho cuidado El chico ya está en el cuarto Volvemos a estar Volvemos a estar donde estábamos antes Estoy nervioso con la persona Con la persona que está justo enfrente de nosotros No tengo idea de dónde esté Pues nomás tengo una granada Así que tampoco quiero desperdiciarla Y no sé No sé la verdad Lo he dado en la cabeza Sí o sí Creo que estará muy poca vida Eh Hola Ok le hemos dado un poco Hola Le vamos Ok ya estará nada de vida Estará nada de vida Le he dado unas dos Tres veces en la cabeza Y otras dos veces en el cuerpo Si no me logro equivocar Estará muerto Vamos a ir rápidamente por él Si imaginan que ahora me mata Pues nada Vamos a ir rápido por él Ok Eh No lo veo eh No lo veo Estará Ah ok Aquí está Perfecto Muerto Uy Pues Uy Tenía un buen loot Tenía un buen loot Si han visto el video pasado Ya notarán que mi voz está un poco rara Eh Pero Uy No me pregunten ¿Qué es lo que he hecho? Le he dado mal al botón De salir O sea Le he dado al botón de Para Ir más rápido Y le he dado sin querer Uy no No Mala suerte Ahora mismo no Por favor Ahora mismo no Tengo miedo eh Tengo miedo Eh No lo sé Me ha visto No sé si me ha visto eh Tengo miedo La verdad Me ha dado ahí el El tutui El miedo Eh Pues nada ¿Qué hago? No sé Tengo miedo Eh Creo que es solo Ok Pues nada Se está yendo Vamos a disparar Bueno Hemos acertado un tiro Y ya lo demás Han ido a China Pero bueno Me ha dado miedo No sé por qué Pero me ha dado miedo Y me estoy dando cuenta De que poncho a las llantas Ok Oh Acá hay disparos Acá hay disparos Ojo aquí Y creo que allá también No sé si el chico Se vaya a regresar Por acá Pero tengo un poco de miedo La verdad Vamos a lanzar granada de humo Por aquí Por si hay personas allá Pues que no nos vean Y vamos a lanzar Un aquí Para ir a rushear Al de enfrente Y una aquí Por si el carro Se quiere regresar Ahora sí Tenemos que pensar Y irnos con cuidado De árbol en árbol Ok Hay personas allá Y hay personas allá Pues nada Vamos rápidamente Por el punto ciego Creo que aquí no me puede ver Vamos con el AKM Recargamos el arma Y vaya Vamos con cuidado Lo escucho aquí No sé si esté aquí En el segundo piso O esté en la otra casa Pero lo estoy escuchando A ver No Definitivamente está En la otra casa Vaya Tengo miedo Podría esperar la zona Pero No me voy a esperar la zona Porque aparte Tengo uno de atrás Entonces si hago más tiempo Puede venirle atrás Y matarnos Lo escucho aquí arriba Está campeándome A mí no me gustan Los camperos Amigo Así que Te vas a comer una granada Lo siento Pero eso le pasa A los que campean Se comen unas granadas Porque yo no iba a ir Ya quedan menos personas Aquí en el Players 1 Y la verdad Estoy un poco nervioso Los nervios La adrenalina Empieza a incrementar Y sinceramente No sé a dónde irme Uy Me matan Oh Aquí estaba Sorprendido Lo he estado pensando mucho Y creo que al final Si voy a crear un canal Secundario De puro Pug Pero no Pug móvil Sino Pug de Play 4 Porque tengo un montón De videos ahí Y no he subido Entonces creo que sí Me voy a hacer un canal nuevo A ver La verdad no tengo ni idea Si está aquí o no Pero igual No, no está Lanzamos una granada En vano Pero bueno No sé dónde podría estar Puede estar por acá No, no está aquí Ok, lo tenemos aquí Muerto Reventado Toma Uy He escuchado venir uno Por este lugar Y se ha acostado Entonces Vamos a lanzarle una molotov Y ya está No Pensé que lo tenía No, pensé que lo tenía No, aquí está el chico No, aquí me estoy quemando No alcanzo a curarme No, mientras me estoy quemando Ay, qué mala suerte Y encima me dispara, ¿sabes? Qué mala suerte Vaya Casi Casi teníamos la partida Pero Vaya Estúpido Once more No, 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 no No, 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 no